¡Hola, niños! ¿Cómo estás? Bueno, hoy les cuento que estoy con nuestro amigo, ¿sí? Yellow, ¿se acuerdan de él? Que nos estuvo acompañando en nuestros primeros encuentros por Zoom, ¿sí? Ok, and today we played a game together. Hoy jugamos un juego juntos. Yes, we played a game, ¿sí? Bueno, entonces les voy a contar de qué se trató el juego que nosotros jugamos. Porque resulta que Yellow quiso practicar de nuevo las emociones que vimos. Como por ejemplo, happy, angry and sad, ¿sí? Entonces, como él quiso practicar de nuevo, yo le propuse jugar este juego. Que se trata de lo que hicimos para jugar este juego fue Que yo tenía que pensar en una emoción e imitársela con mi cara, ¿sí? Y él tenía que adivinarla, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo a ustedes es que hoy juguemos juntos, ¿sí? Que yo piense en una emoción y que ustedes la adivinen. ¿Qué les parece? Let's guess the first feeling. Vamos a adivinar el primer sentimiento. The first feeling. Did you guess it? Lo adivinaron? Ok, let's see the second one. Did you guess it? Lo adivinaron? Did you guess it? Very good, excellent. And let's see the third feeling. Did you guess it? Yes? Great, well done. Well, kids, I hope that you like this video. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con nuestro juego, ¿sí? Y si quieren, me pueden contar cuáles fueron sus respuestas. Si ustedes pudieron adivinar todas las caras que yo hice, ¿sí? Ok, see you. Bye, bye. Kisses. Jingle. Let's go. ¡Gracias!